hola amigos de youtube bienvenidos a esto que es personalizando windows como saben en esta sección suele mostrar personalizaciones para lo que es nuestro windows 10 y en este caso toca una que se llama grey en este caso esta personalización es algo distinta ya que tenemos un tema claro y un tema oscuro como ven tenemos dos temas inclusive con cada tema tendremos una combinación de iconos distintas por ejemplo con el grey dark tendríamos esta combinación de iconos que son los yang guru y con la light tendríamos los arc icons que como ven son estos tendríamos que descargar cada los iconos todo esto que ven aquí inclusive los wallpapers el link estarán en la descripción del vídeo para él deja ver deja ver para el light se utilizaría este tipo de fondo y para el dar utilizaríamos este fondo como ven vamos aquí y es ese fondo el que se usa en el dark pero en este caso yo lo que hice fue una especie de mezcla y están los dos como ven aquí tengo el grey dark voy a enseñarles aquí tengo el grey dark pero con los iconos del grey light y el fondo del grey light como ven aquí tengo una transparencia en la barra de tareas pero saben que esto se puede desactivar así que en este caso voy a aprovechar para desactivarla ya que la transparencia no no pega mucho con lo que es el menú inicio entonces más o menos está a la par con el menú inicio que es algo que es algo negro entonces como saben aquí están los tres archivos que utilice aquí tengo los iconos los arc no de cargue los yang guru porque no los voy a utilizar aquí tenemos los dos temas como saben descomprimimos ambos archivos entramos aquí entramos en donde dice tema recordemos que el estar ahora si tenemos la aplicación status back podemos cambiar lo que es el or como saben lo hacemos así a propiedades vamos en apariencia y en los orts lo añadimos aquí y buscamos la carpeta en donde están los orts que en este caso está en el escritorio tiene que ser una carpeta que no vayan a mover para que no tengan problemas como ven ahí tenemos la orientación de cada uno y supongo que van en su nivel de gris ya que son grey 1 grey 2 y así sucesivamente no me acuerdo exactamente cuáles puse pero como ven están así cuando pongo el cursor se pone así y cuando la presión vuelve a estar así y tenemos los iconos aplicados de las carpetas como ven se ven fácilmente así entonces para aplicar los iconos recuerden que para tener temas de terceros bueno no me voy a sentar un paso ya saben tenemos el tema copiamos estos archivos tanto del grey light como el del grey dark le damos a copiar nos vamos a este equipo luego discolo local c luego la carpeta windows luego la carpeta resources luego la carpeta fans y aquí pegamos todo lo que hemos copiado entonces después de eso saben que le damos un clic derecho a personalizar esto siempre lo voy a explicar en los vídeos luego nos vamos a temas como ven tengo el grey dark aplicado por en este caso voy a aplicar lo que es el light para que lo vean como ven voy con el estilo número 1 tiene tres estilos también el dark tiene distintos estilos en uno inclusive tenemos una barra de color azul como ven me pone el cursor por defecto de windows clásico pero lo que hacemos es ir aquí y lo cambiamos por el predeterminado de windows que en este caso siento que es el mejor para este tipo de temas ya que el tema se ve un poco lo que es el tema de fábrica que viene en windows así que como ven el menú el menú es de color blanco y la barra de 3 de color negra pero cuando abrimos una ventana el fondo es blanco y la parte de arriba es oscura ahora como ven esto sí que nos pegan bien con el grey light ya que se resaltan un poco más que con el grey dark como ven son tres estilos así que vamos a ir viendo cada estilo a ver en qué se diferencian vamos a ver ahí tengo el número 2 vamos a ver si cambian los botones aquí no veo que haya cambiado mucho a ver el menú el menú inicio se mantiene igual aquí abajo también se mantiene igual me voy con el 3 a ver que ha cambiado también se sigue manteniendo un poquito igual no sé si en los botones habrá algún cambio el menú inicio también se mantiene igual pero tiene que tener alguna especie de cambio el punto es que yo no lo noto si ustedes llegan a notarlo en sus aplicaciones de temas lo pueden hacer entonces en el dark hay una hay una parte que es blue en este caso lo que va a cambiar vamos a ponerlo y vamos a abrir la ventana para que vean hay una parte que cambia azul que como bien es esa barra de desplazamiento que cuando ponemos el grey dark el grey dark normal cuando vamos aquí otra vez a este equipo esto se vuelve gris como ven se volvió gris las letras están un poquito grises y esto se quedó así entonces en el tema office vamos a ver qué era lo que cambiaba que no me acuerdo exactamente que cambiaba pero los cambios se pueden ir viendo aquí como el menú es un poco más negro está un poco más consistente con la barra de tareas pero la barra de tareas no tiene el diseño característico del tema así que si lo pongo en grey dark simplemente vamos a ver ahí se tiene que aplicar el tema de lo que es la barra aunque simplemente lo dejo con grey dark s y b que creo que este es el que tiene el estilo de la barra como ven ese es el que tiene el estilo en la barra de tareas ya que así la tiene más tematizada prefiero dejarle este así que ya elegirán cuáles son los suyos los wallpapers también ahora para aplicar los iconos en este caso este pack de iconos lo que tenemos que hacer es vamos a ver aquí vamos a borrar esto y descomprimirlo para tener los archivos desde cero y así ven más o menos que es lo que tenemos que hacer vamos a instalarlo en la carpeta que aquí no salió la carpeta ok vamos a abrirlos R icon 10 como ven lo que tenemos que hacer que estos dos tenemos que quitar lo que es el punto remove de aquí atrás para que quede un archivo 7 zip entonces movemos aquí y nos quedan le vamos a dar a que si nos queda un archivo 7 zip aquí tenemos un preview de los iconos como pueden ver entonces tenemos que tener esta aplicación descargada la de 7 tsp la vamos a abrir le vamos a dar a que si luego vamos a esperar a que abra se está preparando aquí le vamos a añadir añadir en custom pack y vamos a buscar los iconos donde lo tengamos guardado en este caso sería este le daremos a abrir en este caso me sale eso porque lo estoy sobre exhibiendo ustedes no le dirán nadie y la aparecerá aquí entonces ustedes le darán aquí en start parking les preguntará si desean crear un punto de restauración le tienen que dar a que si y siempre como digo en este tipo de vídeos antes de hacer cualquier cambio a nuestro sistema ya que esto es un poco agresivo hagan un punto de restauración antes de comenzar a hacer todo este cambio por si pasa algún error pueda mover al punto anterior y este error nunca sucedió entonces le damos start parking le van a dar a que si y va a comenzar a aplicarse lo que es el pack de iconos en este caso no lo hago porque lo que haría sería reescribir lo que es el pack de iconos entonces luego después de haber hecho eso reinician su pc y ya tendrán los iconos cambiados junto con el tema que hayan elegido y uno de los fondos vuelvo y repito todo lo que he usado aquí lo verán en la descripción del vídeo tanto iconos como temas y wallpapers así que esto es todo por ese vídeo por este vídeo si te gustó ya sabes comenta que te pareció lo comparte con tus amigos también suscríbete y no olvides también activar la campanita para que te lleguen más vídeos como estos y también si quieres pásate por el canal de gameplays que ya vamos a tener actividad con eso ya creo que este vídeo lo estás viendo dos o tres semanas en el futuro ya que se está grabando el día 6 pero tengo como uno o dos vídeos adelantados así que esto puede que lo veas dentro de dos o tres semanas posterior a esta fecha de grabación y sería bueno que te pasaras por el canal de gameplays ya que estoy comenzando a subir algunos gameplays creo que ya habrá uno de rainbow six age que lo conseguí en oferta y vamos a ver qué tal me va a ver si no manqueo tanto o me terminan matando pero bueno esto es todo por este vídeo así que adiós y 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 Gracias por ver el video.